ahora pues acá nos encontramos con el señor darwin y nos viene a mostrar su planta de limón como pueden ver guau miren qué cantidad de limón no que produce miren miren guau cantidad de limón que que se puede visualizar mientras que en la ciudad no cuesta muy caro muy caro el limón está en crecimiento pero ahí va algunos están amarilla eso sí acá nos dice don darmira un amarillo acá acá también miren para cosechar este este le miren guau miren este limoncito y tiene un olor bien fuertecito no va y este limón lo tienes tiene época de producción don darwin este da verano invierno incansable o sea acá tiene esa disponibilidad de limón todo el tiempo el verano nunca deja de producir guau miren y cómo hacía usted como ya sembró este arbolito de limón acá en bueno yo traje una plantita de lejos de la ciudad y lo planté y entonces ya ha producido hasta el día de hoy mira ve cuántos años ya tiene guau miren ocho años ya tiene este arbolito guau miren viejito pero sí como produce incansable y esto se llena bien no miren guau miren qué cantidad de de limón que después que puede acá don dar una a la mano nada más no para cosechar nada más entonces para que lo utiliza muy aparte de hacer su ensaladita don darwin su refresquito para que lo utiliza esto este limoncito usted acá en la chacra no para especialmente para refresco para ensalada medicina tal vez también para refrescar la cabeza cuando trabajas en pleno calor te echas frescura no cuando fresco son este fresco guau chiquito esa no es fresco es muy cálido es muy chiquito guau mira guau y también con tal vez contiene fiebre no guau un limoncito en la cabeza para para pasar esa la fiebre no guau mire pero qué qué bonito no que cómo es la la creación de de papá dios que nos da todo no estas cositas para nosotros poder comer no en la ciudad este limón es muy caro mientras acá tenemos en la mente de abundancia porque no se puede vender la ciudad porque está para la salida está muy lejitos y entonces pero me imagino que vienen también muchas personas no se llevan de acá vienen y es normal lo das se van con sus mercader con sus bolsas más a la persona y les regalo más más produce más producen más regalos vienen de todo sitio más regalos más producen es una bendición de dios no bendiciones dos ayudas y dios te lo te da el doble de eso no de lo que da producen más guau qué bonito la producción de nuestro limoncito no en este caso el limón grande no guau qué bellísimo